Hola chicos, ¿qué tal? Os mando este vídeo para que podáis corregir las actividades sobre el imperialismo, ¿de acuerdo? De todas las páginas y de todos los ejercicios que hemos mandado a hacer para revisar estos contenidos. Además también iré aclarando ciertas cuestiones o ciertas definiciones o contenidos sobre el imperialismo, sus causas, los tipos de dominio colonial y las consecuencias. Así que no solo corregir, también hay que estar atentos para entender un poco de lo que va el tema. Antes de empezar me gustaría saludaros y espero que estéis todos bien. Yo como veis estoy aquí estupendamente en casa preparando clases para vosotros y bueno, deciros que os he hecho de menos, que os cuidéis mucho y espero veros muy pronto. Voy a apagar la cámara y así voy corrigiendo las actividades, ¿vale? Bueno, el primer ejercicio que tenemos nos dice que diferenciemos entre el imperialismo de finales del siglo XIX, que es el que vamos a estudiar, y el colonialismo anterior. La principal, la fundamental o principal diferencia es que en este momento los grandes países europeos y también Estados Unidos y Japón lo que crean en sus colonias son grandes mercados. Es decir, trasladan a ellos parte de las manufacturas producidas por sus procesos de revolución industrial y los venden en estos países. Es decir, este concepto de imperialismo del siglo XIX no es tanto como de ampliar el territorio y del mundo conocido como era el imperialismo o el colonialismo medieval o de carácter medieval o del mundo moderno, sino más bien un imperialismo de carácter económico, muy ligado a la revolución industrial y al capitalismo por parte de los países occidentales, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y Japón. Alemania e Italia, tened en cuenta que se enganchan a esta carrera imperialista un poquito más tarde porque hasta los años 70 están con sus procesos de unificación y además por eso también sus imperios van a ser un poquito más reducidos. Esta es la situación del mapamundi a finales del siglo XIX y la reflexión o el reflejo más bien del imperialismo en un mapa. En color rosa tenemos toda la extensión de territorio dominada por el Reino Unido, desde Canadá, en África también desde Egipto hasta Ciudad del Cabo, India, parte de Oceanía, parte también de restos de Asia. Como decimos, el Reino Unido es el principal imperio colonial, a él le van a seguir Francia, en este color amarillo que tenéis aquí. De hecho, Francia e Inglaterra van a rivalizar en África precisamente por controlar la zona de Egipto, entre otras cosas porque aquí tenemos el canal de Suez, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Los factores que influyeron a la expansión imperialista. Ya sabéis que los factores quiere decir las causas, ¿no? Es decir, ¿por qué estos países occidentales y ya industrializados, muchos de ellos con sistemas políticos ya liberales, ¿por qué se lanzaron nuevamente a esta carrera de tomar territorios, ocuparlos y establecer allí sus factorías comerciales? Bueno, los factores son varios, económicos, demográficos, religiosos, políticos e ideológicos. Entre los económicos cabe destacar que lo que querían los países ya industrializados era invertir capitales, obtener materias primas que no tenían sus propios países y vender allí además sus propios productos, puesto que no podían dar salida a sus propios productos de la industrialización. ¿Demográficos? Sabéis que a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX debido a la industrialización la población europea crece. Bueno, pues el colocar al excedente de la población en estas colonias es una muy buena salida. Hay también otros factores como los religiosos. Sabéis que ese deseo de cristianizar a los pueblos no cristianos ha sido un deseo por parte de países europeos pues muy arraigado desde época medieval. Así que este es uno de los factores religiosos. Además se crearon también distintas misiones en África y en Oceanía por distintas órdenes religiosas. Entre los factores políticos cabe resaltar dos aspectos importantes. La ocupación de rutas estratégicas a lo largo del mapamundi como fue el canal de Suez. El canal de Suez, si no lo conocéis, pues fue un canal de navegación que se abrió entre el mar Mediterráneo y el océano Índico para comunicar precisamente los navíos, sobre todo británicos, que iban en dirección a la India. De esta forma el Reino Unido no tenía que dar toda esta vuelta por el Atlántico hasta la India. Fácil. Vamos a ver otra imagen ampliada del canal de Suez, mar Mediterráneo, mar Rojo y mar de Arabia y océano Índico. Este es el canal. Problema. El canal de Suez está en territorio de las zonas de Egipto y aquí tenemos un problema porque tanto Francia como Inglaterra van a rivalidar por Egipto para hacerse precisamente con este canal de Suez por el que podían ir sus barquitos. Otro de los factores políticos es el prestigio internacional. Sabéis que siempre el coche del vecino y todo esto nos interesa mucho y la casa y todo lo que tenga el vecino, pues a los países en el siglo XIX, pues también. Este prestigio internacional que daba el dominio sobre otros territorios fomentaba la competencia entre países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, España y Francia también. Y por último, los factores yo creo que más importantes, factores ideológicos y científicos. En el siglo XIX apareció una teoría denominada el darwinismo social. Si os dais cuenta, este darwinismo viene de la palabra o del nombre de Charles Darwin. Charles Darwin, lo tenemos aquí. Este señor, sabéis que fue el que publicó la teoría de la evolución a través del mecanismo de la selección natural. Bueno, pues a partir de esta teoría y de esta doctrina científica, en el siglo XIX también aparecieron otras teorías que decían que este mecanismo de la selección natural también se podía aplicar a las sociedades humanas. Es decir, dividir a las sociedades entre razas civilizadas o razas superiores y razas inferiores o razas salvajes. De tal manera que las razas civilizadas, por el mecanismo de la selección natural, debían ir a civilizar a las más salvajes o menos civilizadas. Bueno, esta teoría, que afortunadamente en el siglo XXI fue totalmente desmentida y demostrada también por la teoría del genoma humano, fue seguida por personajes tan importantes en el siglo XX como Adolf Hitler o Mussolini y fueron puestas en práctica en sus distintos países para argumentar la superioridad de la raza aria o determinadas razas y del racismo, como bien sabéis. Vamos a hacer el piensa. ¿Crees que el imperialismo se produjo por una sola causa? Bueno, pues obviamente no. Hemos visto un cúmulo de causas económicas, demográficas, religiosas, de falsa credencia en la superioridad de la raza blanca. Incluso tendríamos que argumentar aquí también las causas de carácter político. Vamos a abordar las claves para estudiar. ¿Cuál era el imperio más importante en la época? Ya sabemos que es el imperio británico y el segundo en importancia fue el imperio colonial francés. Si volvemos otra vez a nuestro mapa mundi, pues vemos aquí en color amarillo y en color rosa el imperio del Reino Unido y en color amarillo, como os digo, el imperio colonial francés. Aquí nos dice por qué otros imperios fueron mucho más pequeños. En el caso de España o de Portugal, precisamente porque sus industrializaciones no habían tenido tanto desarrollo como en otros países todavía. En el caso de España, muy especialmente, sabéis que además en ese momento España está perdiendo las colonias que había obtenido siglos antes, como son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Las pierde a manos de los Estados Unidos en 1898. En el caso de Alemania e Italia, sus imperios son algo más pequeños también por su tardía incorporación a esta carrera imperialista. Aquí lo explico también, ¿no? En la siguiente pregunta. Y para terminar con esta primera etapa, el libro nos pide que hagamos una tabla donde reflejemos los países occidentales con las distintas colonias que fueron controlando en África, Asia, Oceanía y América, es decir, por continentes. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es coger el mapa e ir apuntando los distintos nombres para tener un orden, ¿no? Sabemos que... ¡Ay! A ver si encuentro la diapositiva aquí. El Reino Unido tuvo colonias en América, Asia, África, Oceanía, como por ejemplo Australia, Canadá, India, Hong Kong, Egipto, el Canal de Suez, la Unión Sudafricana, etc. En Francia o el Imperio Francés tuvo colonias en África del Norte, entre Angélia y Túnez, entre otras. También en Asia, en la zona denominada de Indochina. Que si volvemos al mapa y hacemos referencia a Indochina, lo vamos a encontrar en esta zona de Asia. Hoy en día, Indochina correspondería a países como Camboya, Vietnam, Laos, Birmania, Singapur, parte de Malasia continental y también parte de Tailandia. En cuanto a los hitos de la ocupación africana y de Asia por parte de los países imperialistas, pues yo os he marcado los siguientes acontecimientos que me parecen más relevantes. La apertura del Canal de Suez, que sabéis que es ese canal navegable que comunica el Mediterráneo con el Océano Índico a través de Egipto y la península del Sinaí. La reina Victoria cuando se corona emperatriz de la India, puesto que la India es la joya de la corona británica en su imperio colonial. La intervención británica en Egipto en 1882, precisamente con intención de establecer una línea de dominio entre Egipto y Ciudad del Cabo totalmente continua. Esto es lo que quería hacer el Reino Unido. Además quería construir un ferrocarril desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, fijaos, que obviamente no llegó a producirse. También os he marcado la conferencia de Berlín, que es la reunión en la ciudad de Berlín de distintos diplomáticos de los países europeos para repartirse el continente africano entre 1884 y 1885. La creación de Indochina, que sabéis que es ese gran territorio de colonias asiáticas de Francia en Asia, y por último también la guerra hispano-estadounidense. En 1898 sabéis que perdemos los españoles Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran las últimas colonias de nuestro gran imperio formado durante la época medieval y sobre todo durante la época moderna, durante los imperios de los Austrias. La cesión del Congo belga también en África y la creación del protectorado español y francés en Marruecos. Aquí en 1912 cogemos un poquito de repunte y volvemos a incorporarnos los españoles a la carrera imperialista. Bueno, si nos vamos al siguiente apartado, el apartado 4 del libro, si no me equivoco, la administración colonial y sus efectos, sabéis que tenemos distintos tipos de dominio colonial. La colonia, el protectorado y la concesión. Para hacer la definición tenemos que hacer referencia a que las tres son formas de dominio de unos territorios por otros a finales del siglo XIX y las diferencias son que la colonia es el territorio que menos poder o que menos soberanía tiene. La colonia está sometida completamente a la metrópoli, es el caso de India, respecto a su metrópoli que es el Reino Unido. El protectorado, sin embargo, la metrópoli establece un control solamente de su política exterior. ¿Para qué? Pues para controlar su comercio. Este es el caso de España y de Francia en Marruecos, en el protectorado. Y por último tenemos la concesión. En la concesión tenemos que un país independiente, por ejemplo China, cede parte de su territorio, por ejemplo Hong Kong, para que la metrópoli, por ejemplo Inglaterra, pues controle de forma temporal su comercio. Este fue el caso de Hong Kong, que pertenecía a China, pero lo cedió temporalmente al Reino Unido para controlar su comercio. Estas colonias se explotaron de distintas formas. Se crearon una agricultura de plantación y sobre todo se produjo una explotación de la riqueza mineral, sobre todo de metales preciosos, pero también de materiales como el coltán, para hacer aparatos electrónicos. Muchos de los artesanos locales y de la población agraria no podían competir con las factorías que las metrópolis establecían en sus territorios. Por eso se empobrecieron y acabaron convirtiéndose en su mano de obra. Muy barata, por cierto. Y en ocasiones, como sabéis, trabajaban en régimen de esclavitud. Entre los factores positivos y negativos que podemos recalcar, pues los positivos obviamente la construcción de infraestructuras y la introducción de prácticas sanitarias en Asia y en África, pues que no existían hasta el momento. Y entre los valores o las consecuencias negativas del imperialismo en Asia y en África, pues es la ruptura de la sociedad tradicional de los indígenas y además el proceso de aculturación. Esto quiere decir que muchas de las sociedades en África o en Asia perdieron sus tradiciones, sus elementos culturales, incluso a veces su propia lengua, porque comenzaron a aprender la lengua, las tradiciones y la cultura del país que controlaba su territorio. Bueno, en cuanto a la actividad de la página 125, de interpretar las imágenes, pues bueno, se ve muy claro quiénes son los colonizadores y la población indígena. Y por qué los colonizadores mantuvieron sus costumbres, pues para mantener su estatus quo, sus altos cargos, tener en cuenta que los colonos ocupaban los altos cargos en estos países. Y cuanto más mantuvieran sus tradiciones, más intacto mantenían también sus privilegios o su posición de superioridad frente a estos territorios. Aquí acabamos chicos, es un vídeo largo, pero os resuelve de un tirón las correcciones y también estos apartados del libro. Un saludo y estudiar mucho.